Hola a todos, me llamo Elena, me llamo Elena y bienvenido a mi canal Elenushka. Vamos a continuar con las recetas fáciles tipo 1, 2, 3. Y hoy vamos a preparar un pastel riquísimo, facilísimo y cremoso que se deride en la boca. Pero antes de empezar, si os gustan mis vídeos, os pido ponerme un like y suscribiros a mi canal. Eso me ayuda a continuar subiendo más recetas. 1. Preparamos la crema, el relleno. Y ahora escuchamos en ruso. 2. Yaínse, limón, vanilín, sácar, mucá, molaco. Echamos la leche y cascara de limón y lo llevamos hasta hervir. Después sacamos la cascara. En un bol metemos 4 yemas, azúcar y mezclamos ligeramente. Añadimos harina y azúcar de vanilla. Añadimos la leche caliente que hemos hervido con limón poco a poco. Volvemos la mezcla al fuego. Removiendo sin parar, la llevamos hasta que empiece a estar más espeso. 2. Preparamos la base. Y ahora lo escuchamos en ruso. Pорошok de la bebida, sácar, 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 vánilín, sol. En un bol echamos harina, azúcar, sal, polvo para hornear y vanilla. Sacamos la mantequilla del congelador y la rallamos. Con ayuda de las manos hacemos migas. 3. Montamos el pastel. Preparamos el molde. Ponemos la mitad de la masa. Echamos la crema dejando un centímetro desde los bordes. Y después el resto de las grumas. Ponemos el horno para 40 minutos con la temperatura 180 grados. Y después cuando se enfríe metemos el frigorífico para 2-3 horas. Podemos decorarlo con láminas de almendra y azúcar glas. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!